¿Qué noche tan rata? Yo sé que lo puedes ver La ciudad se siente como en la tormenta que no hay caer Es un oracolita, sintiéndome muy sencita Y en el peor estado posible no te pude ver Pero tú, tú es la vida de locos ahorita Dios como yo, quiero hacerte la final Y yo Solo quiero verte regresar Era muy tonto cuando yo te conocí Quería convierta en el mundo y hacerte lo que oí a ti Quieres salvarte, pero me quedé en el viaje Quiero que tú sepas todo, todo lo que no puedo decir Pero tú Pensar ya de locos ahorita Dios como yo, quiero hacerte respirar Y yo Solo quiero verte regresar Te voy a hacer Pesadilla de locos solitarios como yo Quiero hacerte respirar Y yo Solo quiero verte regresar Les haría de locos solitarios como yo Quiero hacerte respirar Solo quiero verte regresar Solo quiero verte regresar Solo quiero verte regresar Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil